El Tribunal Especial para el Líbano ha condenado a uno de los cuatro acusados por el asesinato en 2005 del primer ministro libanés Rafik Hariri. Seis años después del inicio del juicio se ha probado que Salim Yamil Ayash, un presunto miembro del grupo islamista Aizbullah, perpetró un ataque terrorista con explosivos en el que fallecieron tanto Hariri como otras 21 personas. Los otros tres acusados han quedado absueltos porque no se puede probar que conociesen la intención de asesinar al primer ministro. Además, según la sentencia, no existen evidencias suficientes que prueben la implicación de Aizbullah ni de las autoridades sirias en el atentado. El magistrado en la Haya ha reconocido que pese a la enemistad entre ambos bandos, Hariri mantuvo buenas relaciones con el líder del grupo islamista. La lectura del veredicto estaba programada para el pasado 7 de agosto, pero la explosión en el puerto de Beirut forzó su aplazamiento para mostrar respeto a las víctimas. Lo que resulta en su muerte. Lo que resulta en su muerte. ¡Gracias!